Hace 22 años, doña Mauricia Córdoba tuvo la ilusión de hacer una nueva vida en Cancún, pero lo que no esperaba es que cambiaría para siempre, ya que hace 18 años, tuvo en su vientre la ilusión de un pequeño ángel que llegaría a su vida, pero la desgracia le quitó esa oportunidad a los 8 meses de gestación. Tuvo problemas respiratorios, venía mal de su corazón. El dolor y el sufrimiento no le importó, porque para ella, aunque físicamente no estaba su hijo presente, doña Mauricia sabía que él la acompañaría siempre. Es así como cada año, doña Mauricia celebra el Día de Muertos, no dejando en el olvido ese pequeño hijo que ya no está a su lado, pero que lo recuerda con tanto amor. Así como ella, la familia Lopestriano, hace 16 años, guardan gratos recuerdos de un miembro de la familia que hoy visitan, conviven y hasta platican con ella en el Panteón de Los Olivos. Fue una negligencia médica, la bebé no logró nacer viva, tenía los 9 meses completos, se fue mi mamá al hospital y le dijeron que no, que la bebé todavía no, no tenía mucha dilatación y la regresaron, pero para amanecer al día siguiente ya se dio cuenta que no tenía movimiento el bebé y se fue al hospital y ya la bebé había fallecido adentro de la panza de mi mamá. Y aunque el dolor es inmenso para ellos y el recordar cada año esa hermana que pudo estar también jugando y riendo como cada una de las hermanas Lopestriano, ellas dicen que jamás olvidarán a quien hoy ya descansa en paz, su pequeña hermana. Para mí en sí yo la mantengo viva, la mantengo viva, para mí vengo y platico con ella o de repente estoy en casa y como tengo una hija de la edad de ella, pues hablo con ella, aunque sé que no está presente en cuerpo, pero platico con ella, para mí está viva, para mí está viva. Y así, estas familias guardan el recuerdo de quienes se fueron de su lado a muy corta edad, pero aún así, siempre estarán en sus memorias y esperando el día en que se vuelvan a reencontrar en algún otro lugar, para la verdad, Moisés Hernández.